Durante el desarrollo de los ejercicios se debe contar con el máximo de la disciplina. El ejercicio de la seguridad es como la de la parte superior del ejercicio. Se lo ponen en el ejercicio de la seguridad. Ahora, cuando van a hacer el descenso por pared, esto queda así, pero entonces al revés. Quienes nunca han hecho este entrenamiento, o si lo han hecho, lo han hecho muy pocas veces. Hacen cuenta de cuántos días lo usan y luego lo cambian. Por lo general, hay 1,600 descensos. Todo el grupo. Pero ya después que ya hagamos la edad, solamente los norteamericanos pasamos acá para empezar la instrucción de zoga rápido. Ok. ¿Qué pasa, amigo? Cogemos nuestro descendedor, nuestro mosquetón, nuestro descendedor. Lo desaseguramos. Lo sacamos de este huequito pequeño y lo mandamos al hueco grande. Se llama luz química de noche. Los movimientos de salto aéreo por lo general son nocturnos. Ustedes son una luz química. Y él ve el círculo así. ¿Qué pasa? Se van de lado. ¡Tiempen las piernas! 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 Salimos. Fuerzan las piernas. Fuerzan las piernas. ¡Fuerzan las piernas! ¡Bajamos! ¿Ha sucedido que ellos se pegan acá? ¿Qué bonito? Que dan mucho la sobra. Ok. ¿Bajamos. ¡Tiempen las piernas! ¡Tiempen las piernas! ¡GUydad! ¡GUydad! ENCRE breecht! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Super calma, super calma, super calma, we're being safe, tranquilo, it's happening. First Rodríguez, Ramirez, Rodríguez. First Rodríguez.